Nuevo hack de Pancake Bunny sobre la red de Polygon vamos a mostrarte la información que he tratado de encontrar según ellos no fueron afectados los vaults y todos los Pancake Bunny de Binance Smart Chain están a salvo sólo se afectaron los de Polygon entonces les muestro la página aquí sólo hay 14 millones de dólares en depositados en el TBL y vamos a ver la gráfica miren la cantidad de liquidez que bajó el 44 por ciento un poco más vamos a ver cuánto está ahora mismo vamos a actualizar el contrato está en 5.800 va subiendo rápidamente lo que yo hago cuando pasan estas cosas y es poco riesgoso es que compro los Bonnie en este caso compré 100 ahora mismo cuánto serían tengo 99 102 hacer esto de una vez tengo un poquito más es súper riesgoso yo no recomiendo hacer esto a menos de que si metes un dinero tenga la capacidad de perderlo puedo comprar estos estos tokens en la página oficial de ellos en el telegram que lo ven aquí se los dejo en la descripción del vídeo no hay información de sobrecambiar el token así que por lo pronto el token sigue funcionando y hay que estar muy atento a la información que mandan en telegram aquí como te digo es súper importante que puedas entrar a los anuncios de ellos y miren la caída que tuvo desde 10 dólares hasta unos 2.31 dólares esto puede seguir bajando sin problema como pasó la vez pasada en vainas marchen que vas a 0.1 dólar algo así entonces sin problema esto puede bajar por eso te digo que tengas cuidado si vas a hacer una compra de estos tokens porque puedes perderlo todo y este token no se puede levantar más en el caso de vainas marchen si se levantó llegó hasta allá mucha gente compró y se ganó el 10 10 x o sea un mil por ciento pero es una operación riesgosa así que si lo vas a hacer ya tienes los datos para que sepas que puedes perderlo todo aquí también está el contrato de poli con sobre de pancake point sobre la red de polio si quieres analizarlo y se abre sobre contra de smart contract lo puedes hacer y ya vamos a ponerte que pasaban de poner un tweet sobre pancake point y vamos a ver por acá pero voy a mostrar aquí dice que todos los los baúl de sushi han sido suspendidos temporalmente hay que estar pendiente de los de los updates que hacen en la página también está el twitter que te lo voy a dejar para que lo veas aquí dice los canales oficiales y todo lo que ha pasado lo que te comenté de que todos los baúl están seguros y todos los sistemas de de vainas marchen están bien entonces si eres una de las personas que ha sido afectado sobre este hack te recomiendo que estés pendiente de las redes tengo toda la información en la descripción y nos vemos en la próxima pero que te haya servido tu información y